Lo que se acusa es que Lula le fue entregado ese departamento en compensación por actos de oficio indeterminados. Quiero usar esto, es un título literal del juez Moro. Pero cuando decimos actos de oficio indeterminados, no está claro cuál sería la gestión que hubiera hecho Lula en favor de esta empresa en el marco de las relaciones de la empresa con Petrobras. Porque es importante que haya un acto de oficio, aunque sea indeterminado, porque si no, no habría competencia del juez Moro y del tribunal de apelaciones para juzgarlo, porque esto sucedió en San Pablo. Pero bueno, lo que determina el juez es que fue entregado este departamento, este departamento fue entregado como pago por acciones oficiosas de una persona que tiene mucha capacidad de influir. Y por lo tanto constituye un acto de corrupción pasiva. Y toda vez que el departamento no fue entregado con propiedad, figurando en los registros, etc., dice que aquí hay un acto de lavado de dinero. Estos son los dos motivos por los cuales Lula fue condenado en primera y segunda instancia. De ahí en adelante es un expediente en el cual siempre lo mediático y lo judicial se han cruzado fuertemente y donde todas las decisiones suelen tener un correlato con los tiempos políticos. Digo, esta decisión se adelantó mucho respecto de los tiempos habituales, entre otras cosas, para evitar que Lula esté en campaña. Estamos en vacaciones antes de carnaval, momento en que los brasileños están en otra cosa, pero lo que tenemos es que Lula era el candidato que más medía por lejos en las encuestas de cara a la presidencia en 2018. El que tenía la imagen negativa más baja, curiosamente, entre los importantes. Y efectivamente en todos los escenarios de ballotage que estaban medidos, Lula probablemente se hacía con la presidencia nuevamente. Habrá que ver qué significa para el pueblo brasileño que Lula no sea candidato, qué tipo de reacciones genera, cuán fuerte es la voluntad de votarlo, que las encuestas efectivamente captan. Quiero decir, si esto va a traer problemas sociales generalizados o puntuales. Ahora, cuando hablamos del sistema partidario y del sistema político brasileño, en el cual además también hay empresas, medios, jueces, etc., resulta difícil pensar cómo se bancarían a Lula siendo candidatos dentro de ese sistema. Hay una grieta social en Brasil, claramente. Cuando uno se fija dónde está el apoyo a la candidatura de Lula, es claramente entre los sectores más empobrecidos de la sociedad. Esa nueva clase media que quedó en el límite, si se quiere, que está tal vez al borde de volver a una situación de pobreza, entre quienes son beneficiarios de planes sociales. Brasil estuvo años y años en el mapa del hambre con índices africanos en su región noreste. Y la región noreste se desarrolló muchísimo durante los gobiernos del Partido de los Trabajadores. Sí, bueno, hay un equivalente brasileño a la Plaza de Mayo y si se quiere, las movilizaciones de millones de personas, de las clases medias y altas, contra el gobierno del PT, fue toda una novedad en el mapa político brasileño. Probablemente se termine por generar un mito si los pobres ven que empeora su situación social y encima ven que uno de los suyos es perseguido mientras la élite sigue con el negocio habitual, pues probablemente la figura de Lula sea gigante en perspectiva.